Los electrones no se pueden colocar en cualquier sitio dentro del álbum, ¿vale? Tú dirías, pues, un electrón puede estar aquí, 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 no. Hay unos niveles, como si fuera una casa que tiene dos orbitales, sp, d, etc. Tiene una serie de niveles en los que puede estar, y en medio no se puede quedar. Es como si coges un ascensor y te quedas en medio, no te puedes bajar en un piso. Pues si un electrón se queda en medio, lo que hace es bajar al que puede y soltar la energía que le sobra. O si le da la energía, subí a esto y quedarse aquí. Entonces, la configuración electrónica indica cómo se distribuyen los electrones que tiene un átomo en los distintos niveles. Hay un diagrama... ¿Qué? ¿Esto es la teoría de Neum? No. Hay un diagrama, que no me acuerdo el que lo inventar, al final le llamamos el del mollete, que es este. Que indica los orbitales y cuántos electrones puede haber en cada uno. ¿Vale? ¿Y cómo se rellena? Porque no se rellena así. 5, 2, 6, 6, 6, 6. ¿Es lo mismo? ¿Más de 10 no hay? Sí, está el 7. Hace poco descubrieron el último. Pero, para que te lo apunten, tú puedes crear átomos. ¿Son todos iguales? ¿Más de la F no hay? No, pero no más de la F. Pero del nivel 7, fíjate que no está relleno hasta el final. Entonces, para que te lo rellenen y tú le puedas poner el nombre, tienes que crear el átomo y que te dure más de un segundo. ¿Cómo? Tienes que crear el átomo y que te dure más de un segundo. ¿Cómo te dure más de un segundo? Que viva... Es que eso se... Hace falta mucha energía para formarlo. Y lo que hace en este universo es que se desintegra. O sea, tú lo haces y si te dura más de un segundo, no sé. Es tu átomo. ¿Es un átomo? La has hecho tú. De los del final. Ah. Que no está inventado, entre comillas. ¿Lo hace uno? Sí. ¿Tan difíciles? Hombre, yo supongo que tendrá que estar un poquito. Sí, a ver. Que placer diga, ¿no? No, porque el tema es que ya lo del final, con las propiedades que tiene este universo, se desintegra. No existen en la naturaleza porque... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué trabajo? Porque no son estables. ¿Y por qué el tiempo día sigue el tiempo? ¿No? Porque eso... Porque lo habrán descubierto por la obra durante un segundo. Tú no te encuentras una piedra de un un tío en la naturaleza. Tú lo tienes que hacer y... Un follón. Sí, un follón. Un follón. ¿Cómo se rellenan los electrones? Ahí está, así. Entonces, cuando te sale una película... Eh, no sé qué, qué tiene... O como dicen lo de los extraterrestres, ¿no? Es un material diferente, digo. No, no. No te rayes, tío. No puede ser... Eh... No puede ser un elemento químico diferente de los que hay. A lo menos está organizado de manera diferente, pero... ¿Cómo se rellenan los orbitales? Como el adamantium de Barberia, se vea la malice, tío. Entonces, el número limpio, que hay 7 entre 14. No. 7f, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7. El 5f, 100. Vamos, ya veremos por qué. Bueno. Configuración electrónica. Pues, 110. ¿Cómo se rellenan los orbitales? Vamos a dejar unos papillitos. El carbono. El carbono, ¿cuántos protones tiene? ¿Por qué quiero saber el número de protones? Porque es el mismo número de electrones. Tiene 6. Tiene 6. Pues hay que rellenar esto con 6 electrones. El primero sería... 1s2... 2s2... 2s2... 1s2... 2s2... 2p2. ¿Vale? Los orbitales tienen una representación en forma de cajita, porque ahí te pregunta... Ah, sí, 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 para yo que va a esperar. Espérate. Vuelve rápido. Te pregunta cuántos electrones desaparecidos tiene. Bueno, pues los orbitales se rellenan así. El 1s2 se rellena. Uno para arriba y uno para abajo. El 2s2 puede tener dos electrones, uno para arriba y otro para abajo. Pues cuando tiene 6, hay 3 orbitales. 1 y 2. Y no se rellenan... No se rellenan... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se rellenan primero los positivos. 1 y 2. Y luego los negativos se hubiera, pero aquí no hay. ¿Vale? Los negativos son más... Entonces, ¿cuántos orbitales, dice cuántos electrones desaparecidos tiene el carbón? Tiene 2. 2. ¿Vale? Aquí, luego tiene 4, pero no es a aceptarlo. El cloro. El cloro tiene 17. 1s2. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3s2. 10. 3p6. 4s2. No, ¿dónde vas? ¿No hay que bajar todo esto? No, no, no. Tienes que ir así. Luego, cuando terminas aquí, así. Cuando terminas aquí, así. ¿Vale? Pues está, 2s2, ahora va el 3p6. No, 2p6. No, el 2p6 ya no me he puesto. 3s2 y ahora el 3p6. No. Pues ya te pasa. Son 2 y 2, 4 y 6 y hay 2, 12 y me quedan 5. Ah, pues no puede ser 3p6. Tiene que ser 5. 3p5. Entonces, esto estaría en relleno, pero en el último nivel, que es el 3. Este se lo rellenaría. Y esto sería, primero los positivos. 1, 2, 3. Y luego los negativos. 4 y 5. Y me queda horrible. ¿Esto es un electrón? ¿Eh? ¿Esto es un electrón? No. ¿Esto es un electrón? Bueno, si le falta. Es más feliz con otro. ¿Ciento que es un electrón? ¿Protón es un electrón? No, le falta un electrón. Para tener el último nivel estable. El último nivel. Ellos son felices. Si tienen 8 electrónes en el último nivel. ¿Vale? Venga, 1. 1 por 1. 2. La estatus. La estatus. La estatus. A ver. No, esto es la verdad. 8. El estaño, ¿me tiene? 50. Estaño. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 4S2 3D 1P 3D10 todavía queda 28 3D10 4P6 5S2 4D10 5P2 4D10 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 este está todo completo el último no, el 5 tiene el 5 es 5S2, 5P2 ¿por qué es tan importante el último? porque es el que indica cómo se va a mezclar con otro entonces sería 5S2 1, 2, 5P2 tendría 2 electrones de esa pareja y así está el infinito y más es y ahora vamos a ver